Utovich Jajaja Me estáis pegando Pobre El doblía la bola Llegas tarde macho ¿Alguien tiene maestría con este? Si, yo le veo El te dan, el te dan Un boca Se dan fuera El noble Uh, me estonea Hello Cuidado Este quita un poquito Este quita un poquito Eso os pilla Con el rag y el fuego Venga una curita Un poco 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 ¿Se me oye? ¿Qué porcentaje le queda? Un 35% Sí, un 40% 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 Tío, vaya piedra me ha caído a mí que se ha ido la bolsa, ¿eh?